Muy bien, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión de esta tarde y la vamos a dedicar específicamente a analizar los aspectos más relevantes de la evaluación de daños, pérdidas y costos adicionales en el sector vivienda. Lo que nos dice la guía para evaluación de desastres de la Comisión Económica para América Latina es, en primer lugar, nos establece una delimitación de lo que se entiende por vivienda y se dice que es toda edificación destinada a albergar a personas o familias con fines habitacionales. Sin embargo, el término sector vivienda forzosamente debe incluir también ciertos elementos de la infraestructura y equipamientos urbanos. Es decir, una vivienda tiene que tener drenaje, tiene que tener agua potable y otros servicios dentro de la propiedad. Igualmente, la guía nos dice que la estimación de impacto en el sector habitacional como consecuencia de algún tipo de evento natural tiene que comprender la disponibilidad de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y gas, por ejemplo. Entonces, es frecuente que se produzca contaminación de agua potable como consecuencia de inundaciones, situación que puede derivar en daños para la salud de la población. Entonces, estas cisternas o estos aljibes dentro de las viviendas no se consideran parte del sistema de infraestructura pública, sino que es parte de la vivienda misma. Entonces, en este sector, los daños, entendidos como todos estos aspectos relacionados con lo que se rompe, lo que se avería o lo que se deteriora, en primer lugar incluyen la destrucción total o parcial por las viviendas. De las viviendas, como vemos en la imagen de atrás, pues observamos claramente que faltan muros, faltan castillos. Entonces, comprende la destrucción de la vivienda, el equipamiento, es decir, lo que había dentro de la casa, mobiliario, electrodomésticos, todo el equipamiento sanitario y los enseres en general. Los servicios de agua, saneamiento, electricidad y comunicación de los que están dotadas, las instalaciones eléctricas, las instalaciones de gas, las instalaciones sanitarias, los tinacos, las cisternas, todo aquello que está dentro de la vivienda. Y también en este caso se consideran los edificios públicos y la destrucción total de los espacios públicos. ¿A qué nos referimos con edificios públicos? Habitualmente existen en algunos fraccionamientos áreas comunes y espacios públicos de los fraccionamientos dentro de las zonas habitacionales. También nos plantea la guía que esta información es muy, muy importante. De hecho, uno de los sectores más importantes es precisamente la vivienda porque la gente tiene que tener un espacio donde habitar. Entonces, es de suma relevancia para la elaboración de los planes posteriores de reconstrucción y pueden obtenerse datos de las siguientes fuentes. Entonces, nuevamente tenemos que empezar a buscar fuentes secundarias y luego poco a poco acercarnos hasta las fuentes primarias. Evidentemente, el Censo de Población y Vivienda, la encuesta de hogares y los bienes y anuarios estadísticos disponibles en los institutos y organismos nacionales de estadística. El INEGI, pues nosotros podemos entrar al Atlas de Riesgos y obtener un estimado, un cálculo de cuántas viviendas hay, simplemente trazando un polígono que pudiera ser afectado. La escala, evidentemente, a nivel urbano es más detallada que a nivel rural. Por supuesto, las diferentes instituciones, las cámaras de construcción pueden tener información, pero sobre todo el catastro seguramente tiene mejor información, no solamente de la ubicación de las casas ni cuántas viviendas hay, sino los metros cuadrados de construcción. Habitualmente también hay un valor catastral que es con el que se calculan los impuestos. Entonces, el catastro es una fuente muy, muy importante. En cuentas, encuestas del sector vivienda, habitualmente el valor catastral no corresponde al valor comercial. En la oficina de permisos y licencias de construcción habitualmente también se pueden encontrar datos. También, por supuesto, los institutos estatales y federales de vivienda, de desarrollo urbano, las instituciones de planificación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano, los gobiernos locales, municipios, es decir, hay muchos espacios donde podemos conseguir la información. En México yo diría que la más completa, aunque difícil de obtener a veces, es la que tiene que ver con el catastro. Registros municipales y oficinas nacionales de recaudación, debido a que en la mayoría de los países las viviendas pagan impuestos, el impuesto de catastro. Interesa notar que las viviendas precarias podrían no estar registradas y, por lo tanto, no están sujetas a estos impuestos y habitualmente tampoco vamos a tener información georreferenciada de los asentamientos irregulares. Va a ser más difícil encontrar esta información. También, un segundito. Entonces, bueno, a ver, me está fallando aquí mi liga. Dejo de compartir la pantalla. Sí, se congeló la pantalla, un segundo. Déjenme, vuelvo a compartir. Y seguimos. Seguimos continuando. Bien, entonces, evidentemente también en algunos casos podemos generar comités vecinales de evaluación que nos ayuden a obtener censos directamente con la población afectada. Entonces, recuerden ustedes que necesitamos una línea base que había antes y para eso, bueno, todas estas bases de datos pueden ser muy valiosas para después poder compararlas contra lo que se ha dañado. Es igualmente necesario conocer las políticas de vivienda vigentes, en particular en lo que concierne a las viviendas de interés social y la última información sobre viviendas precarias de la zona afectada. Habitualmente, los institutos que tienen que ver con la vivienda, pues tienen un diagnóstico de las viviendas irregulares, de las viviendas precarias que requieren ser transformadas a partir de la política de vivienda en viviendas regulares. Entonces, en sus planes podemos encontrar cosas interesantes. Aquí solamente mencionar que aquí, en este caso, esto es en Puerto Rico, una vivienda que colapsa por planta baja débil. Habitualmente aquí eran estacionamientos en la planta baja. Entonces, hay un cambio de rigidez y este cambio de rigidez hace que colapsen este tipo de estructuras. Es igualmente necesario conocer la política de vivienda, decíamos, y los diagnósticos de viviendas previamente precarias. Esta información se puede obtener en el Censo de Población y Vivienda, datos disponibles de la Cámara, catástrofe, ya dijimos, licencias de construcción, registros municipales. Interesa notar que las viviendas precarias podrían no estar registradas, hemos dicho. No siempre vamos a tener mapas georreferenciados y que, bueno, junto con la sociedad civil podemos llenar los vacíos de información que nos estén faltando para poder hacer el diagnóstico, la línea base y particularmente la evaluación de todos los daños. Aquí vemos Piedras Negras, un huracán, perdón, un tornado que afectó el poblado en Coahuila, norte de Coahuila, Piedras Negras. La estimación de los daños en el sector vivienda busca establecer los efectos sobre los diferentes acervos, viviendas, casas, departamento, chozas, viviendas precarias, colectivas o individuales. Necesitamos entender cuál era el mobiliario y cuál era el equipamiento de cada unidad habitacional. Sin duda, la primera información de daños se puede obtener de informes emitidos por las autoridades competentes, es decir, información secundaria. Esta información secundaria nos ayuda para planear el trabajo de evaluación ya en el terreno. Los datos obtenidos deben ser corroborados mediante visitas en terreno y en caso de que no existan informes previos y si estos se estiman insuficientes, pues hay que ir a todas las regiones afectadas. Para la estimación de daños se requiere conocer el grado de destrucción de la vivienda y su mobiliario, así como los precios de reposición. Veamos esta casa. La estructura evidentemente no ha sufrido ningún daño y la inundación pues escasamente alcanzará unos centímetros. No es la inundación tal como la vemos, seamos un poquito cuidadosos en eso porque podemos notar que aquí hay una línea hasta donde alcanzó a llegar la inundación. Por eso el tiempo es importante porque pues estas huellas no van a estar por mucho tiempo. Entonces podemos calcular que en el primer nivel la altura pudo haber alcanzado dentro de la vivienda. Digo, esto lo estoy estimando desde lejos, unos 10 centímetros. Y entonces como es una vivienda de dos niveles y la altura alcanzó 10 centímetros dentro de la casa, pues podemos estimar qué fue lo que se dañó ahí, haciendo una vivienda tipo. Y eso lo veremos después con los datos de Senapred, cómo se hace esto. Pero lo que hacemos es, escogemos una vivienda y vemos qué es lo que hay adentro. Y podríamos notar que a lo mejor el 30% del valor está acá abajo y que el 70% esté acá arriba. No sé, estoy imaginando nada más. Y de este 30, los 10 centímetros, pues representan solamente el 5% del valor de todo el contenido de la casa. Y si yo ya hice un inventario promedio y calculo que adentro hay 150 mil pesos del valor en el primer piso, pues esto se multiplica por el 5%. Y tenemos el dato de cuánto se pudo haber perdido en esta casa. Si tenemos 100 casas parecidas, pues multiplicamos este valor por el número de casas. Entonces, ¿va a ser exacto? Por supuesto que no. Por eso es importante que hagamos muy bien los criterios de qué porcentaje de daño tenemos, pero también cuánto vale el contenido. Y aquí es un tema sumamente valioso. Cuando nosotros hablamos en términos de riesgo de desastre, tenemos un concepto que se denomina exposición, ¿no? Y qué es la exposición, son los bienes, su ubicación. Y algo muy importante que hemos repetido varias veces es su valor. El valor lo podemos estimar en términos económicos. Estratégicos o afectivos, ¿no? En este caso, nos interesa el valor de los bienes en términos económicos. Entonces, ¿cómo obtenemos la ubicación? Bueno, la podemos referenciar. ¿Cómo obtenemos el valor? ¿Cómo obtenemos el valor económico? Pues tenemos que hacer un conteo de todo lo que hay allá adentro y cuánto vale aproximadamente. Si es de dos niveles, bueno, cuánto vale lo que está en el primer nivel y cuánto vale el segundo nivel. Tratar de que nuestro cálculo sea representativo de lo que hay en toda esa zona. Y una vez que hacemos este cálculo representativo, pues podemos multiplicarlo y aplicar ese valor a las demás viviendas que se le parezcan. Entonces, aquí utilizamos otro concepto que me parece importante que lo tengan ustedes presentes, que se llama tipos. Hacemos una tipología. La tipología puede ser por los niveles, cuántos niveles hay. También lo podemos hacer por materiales. Y adicionalmente lo podemos hacer por nivel socioeconómico. Podemos decir que es de los ricos, media y pobres. Entonces, para cada uno de ellos, los que sean representativos, tendríamos que hacer una tipología. Entonces, tendríamos que aplicar la tipología de uno y dos niveles para ricos, de clase media o pobres. Entonces, y de materiales, pues podemos hacer de mampostería, de madera o de materiales muy precarios. Y con eso tenemos ya las tipologías. Y para cada tipología, tendríamos que establecer el valor de lo que hay ahí adentro y cuánto se podría perder en el evento, en cada uno de estos eventos, particularmente en el que estemos analizando. Entonces, ¿es exacta la evaluación? Pues no, no es exacta. Entonces, hay que saber el grado de instrucción, que es el porcentaje de la vivienda y del mobiliario. Pero antes de eso, tenemos que tener un valor y haber elaborado los tipos suficientes. Y esos tipos o tipologías los vamos a elaborar cuando lleguemos al terreno. Si todas las casas son de familias muy pobres y todas son de madera, y hay unas cuantas de uno, de un nivel y la mayoría son de dos, bueno, pues con eso ya puedes tú determinar cuántos tipos vas a emplear al momento de tu evaluación o al momento de hacer la evaluación del desastre o el daño, ¿no?, o el riesgo. Entonces, al calcular los daños, es importante enfocar separadamente los conjuntos de viviendas afectadas por el desastre de acuerdo con, es decir, los tipos. Hay que separarlos por tipos. La calidad de la vivienda, el tipo de estructura, los materiales estructurales, acceso a servicios, eso puede ser un criterio interesante. Y aquí, bueno, vemos un edificio de esquina colapsado. El costo de reposición de una vivienda por medio depende del quintil de ingreso al que pertenecen sus moradores. El quintil de ingreso nos refleja si son las familias que más ingreso tienen o si son las familias que menos ingreso tienen. Entonces, podemos hacerlo por quintiles o también podemos establecer tres categorías. Rico, clase media o pobre, depende de los datos que tengamos en el lugar. Esta diferencia también se hace presente en el mobiliario y equipamiento de la vivienda. Evidentemente, para cada vivienda, el tipo de mobiliario que vamos a encontrar, pues va a ser de valores económicos distintos. Por eso es útil y práctico hacer una estratificación de las viviendas dañadas de acuerdo con parámetros socioeconómicos. Es decir, tenemos que dividir las viviendas por niveles, por materiales, y si son ricos, pobres, muy, muy pobres, clase media, depende de los datos que tengamos, los podemos dividir. Esto es ahí cerca de la escuela, lo más estrella. Este edificio colapsó por una falla en la planta baja. Tuvimos que sacar a algunas personas que fallecieron de ahí. Entonces, no podemos hacer un inventario detallado de cada vivienda, por lo que es necesario extrapolar la inspección que se realice a casos representativos de las viviendas, es decir, tipos. El tipo de vivienda tiene que ser representativo. Por lo tanto, al momento de hacer la evaluación, pues tenemos que ver qué tipos son los que más hay y a partir de esos tipos, pues elegir cuáles van a ser nuestras divisiones, en cuántos grupos vamos a dividir y cuántos son los tipos representativos de la mayoría de las viviendas afectadas o destruidas. Y después, bueno, viene el nivel de daño, ¿no? Las que son totalmente destruidas, sin posibilidad de reparación, y las que sufrieron daños en sus elementos estructurales, vigas, columnas, losas, muros, cimientos. Dependiendo de eso, podemos establecer la proporción de daño. Es decir, ¿cuánto se destruyó? El 5%, el 10%, el 80%. Entonces, una cosa es el nivel de evaluar esto para saber el valor del daño, y otra cosa es para evaluar el nivel de la vulnerabilidad. Es decir, puede ser que se hayan roto algunos muros, pero eran muros divisorios, y de todas maneras tienen un valor económico, pero su aportación a la estabilidad del edificio es distinta, ¿no? Entonces, las acciones en este caso son reemplazar total los elementos dañados, es decir, yo tengo otras R's, yo tengo otros datos, diría un tipo por el que conocemos todos, y entonces, ¿cuáles son las R's? Es reparar si la vivienda sufrió daños pequeños en elementos no estructurales, o algunos daños pequeños en elementos estructurales, pero en poca proporción, pues reparamos. El otro es reforzar si los daños fueron en elementos estructurales, efectos de cortante, o algunos elementos que fácilmente puedan determinar en dónde le faltó resistencia o rigidez a la estructura, pues podemos reforzarla, hacerla más resistente. Si el daño es muy grande, podemos demolerla, y debemos reconstruirla, pero si además de tener un daño muy grande, el suelo está expuesto a peligros difícilmente mitigables, si peligros muy intensos, podemos pensar en reubicar, ¿no? Entonces, estas son las cuatro R's, las cuatro R's que yo empleo siempre, ¿no? Entonces, las acciones en este caso pueden ser reconstruir o reemplazar totalmente los elementos, reforzar, abandonar, reemplazarlo por la edificación, reubicar, aquí ponen unas escalas que a mí en lo particular no me parecen las más apropiadas, y yo prefiero usar las cuatro de arriba, ¿no? Reparo, si el comportamiento estructural fue apropiado, apropiado y los daños son mínimos en elementos no estructurales, o en unos cuantos elementos estructurales, puedo reforzar, si el daño fue importante en elementos estructurales, que permite identificar y que podemos preservar la estructura, puedo reconstruir, si el daño es muy grave, bueno, se quita todo y se construye otra cosa, pero si el suelo es el problema, pues lo reubicamos, ¿no? Entonces, estas cuatro R's suenan como muy evidentes, pero de repente hay colegas que no las tienen claras, ¿no? Ustedes deben de ir con esa claridad. ¿Qué hago con una estructura? Tengo cuatro opciones, ¿no? De entrada son las más importantes. Entonces, hay edificaciones parcialmente destruidas, pero con posibilidades de reparación, edificaciones con fisuras, deformaciones, destrucción parcial o alguna combinación de estos daños, y que es posible repararlas, para lo cual es necesario elaborar proyectos de reparación y reforzamiento. Entonces, aquí tienen dos R's, ¿no? Reparo, regreso a su estado original, refuerzo, incremento la rigidez en alguna dirección. Hay edificaciones no afectadas con daños menores. Vemos estas de aquí. El nivel socioeconómico nos habla a lo mejor de una clase media. No son los grandes ricos, pero es una clase media. Y también nos muestra la altura a la que llegó y muy probablemente el agua no entró a las casas y si hubiera entrado, entró en tirantes muy bajos, ¿no? En cambio, podemos ver esta otra y dice, bueno, la información sobre las viviendas también debe agruparse de acuerdo con las categorías habitacionales antes señaladas, casas, departamentos, vivienda precaria y otros tipos, ¿no? Depende de lo que encuentres, pues estableces diferentes categorías, ¿no? Los separas. Se necesita conocer la ubicación, por supuesto, urbana, rural, periurbana, los materiales usados en la construcción, el número de habitaciones por vivienda y la propiedad individual, colectiva, arrendada o propia, pública o privada. Es posible agrupar las viviendas por quintil de ingreso. Clasificación que es quintil desde el punto de vista de las políticas públicas, ya que permite determinar los efectos del evento en caso de las viviendas de familias más, más pobres, ¿no? Y aquí vemos, bueno, este, esto es en Chile, es parte del documento que estamos estudiando y dice que, como se puede ver, al analizar el caso del terremoto que asustó a Chile en el año 2010, según datos de la encuesta post-terremoto, principales resultados, efectos en la calidad de vida de la población afectada por el terremoto y su margen, ¿no? El más alto porcentaje de las viviendas que presentaron daños se registró en los primeros quintiles. Este es un tema importante y lo vamos a comprobar. Este, el más alto porcentaje de las viviendas, la mayor cantidad, pues lo sufrieron los primeros quintiles que son los más pobres, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el quintil 1 de las familias con menos ingreso, pues el 12% de las viviendas están aquí, luego el 11% y si se dan cuenta, viene bajando hasta llegar al 4.6%, ¿no? por ciento en los diferentes quintiles. Esto es importante porque las familias más pobres habitualmente son las que pueden sufrir los peores impactos, ¿no? entonces, vamos a quitar esto. Entonces, los podemos dividir en grupos socioeconómicos también. Para estimar los daños a las viviendas valorados a su costo de reposición, suponiendo características similares a las del daño original, se requiere información sobre la superficie destruida, dañada, el valor actual promedio del metro cuadrado de una vivienda de las mismas características, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la estructura? Pues igual tratamos de calcular los metros cuadrados construidos por estructura y con ese dato buscamos el dato en la cámara de construcción, buscamos cuánto cuesta el metro cuadrado en ese sitio y a partir de ese dato podemos calcular. Luego de separar las viviendas afectadas según las categorías mencionadas, para calcular el costo de reposición de cada grupo se multiplica el número de viviendas por un coeficiente de daño promedio y por el costo por unidad habitacional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesito primero saber? Pues, ¿cuánto cuesta esta casa, o cuánto costaba la casa? Y después, ¿qué les gusta de daño en la propiedad? Vemos que como que aquí había un voladizo, me regreso esto, entonces, lo que alcanzó a percibir, como dicen los clásicos a ojo de buen cubero, es que al parecer aquí había un voladizo y ese voladizo seguramente tenía muy malas condiciones de rigidez y bueno, esta es una losa que se cayó, ¿no? Tenía elementos arriba y elementos abajo y entonces yo podría decir que tal vez, y eso habría que revisarlo, tal vez la casita le podemos demoler la parte de enfrente y es probable que esta parte de atrás esté completa, ¿no? Entonces, si eso fuera cierto, pues esta vivienda se le cayeron dos terceras partes, ¿no? Un tercio arriba, un tercio abajo y quedó un tercio en pie, entonces yo podría decir que esta vivienda está afectada esencialmente en ¿qué les parece si le ponemos un pues yo le pondría un 60 y ay Dios, no sé qué pasó aquí, es esto de acá, un 66% de daño, ¿no? Así, a ojo de buen cubero. Entonces, ¿qué hay que hacer para las diferentes viviendas? Establecer una proporción del daño y estimar el valor de la seguridad primero para tomar decisiones del sitio, pero también para poder estimar el valor de la pérdida, pues hay que establecer también una proporción del daño. Luego de separar las viviendas afectadas según las categorías mencionadas para calcular el costo de reposición de cada grupo, se multiplica el número de viviendas por un coeficiente de daño promedio por el costo por unidad habitacional. Este coeficiente toma valores de 0 a 1. Entonces, ya dijimos que siendo así, pues esta vivienda está en el punto 66, ¿no? de daño. Dos terceras partes de la vivienda se dañaron. Las actividades que estas instituciones y actores ejecutan están orientadas a diferentes elementos. Estamos hablando de las instituciones de vivienda. Entonces, hay que revisar cada una de estas instituciones porque algunas construyen, otras dan crédito nada más. Entonces, tenemos que identificarlas, ¿no? Aquí vemos, bueno, de Bolivia un desastre y el cuadro de las viviendas y podemos observar varias cosas. Digo, esto es muy genérico, son 208 viviendas aquí, el costo de la vivienda es este por lo tanto el costo de todas las viviendas este por este pues nos da este de acá y aquí podemos ver cuántas están parcialmente destruidas. El costo unitario, el costo total y así sucesivamente podemos ir observando. Entonces, tenemos por un lado las que se perdieron al 100% y las que están parcialmente destruidas y aquí algo muy interesante, se estableció un valor promedio de la destrucción. Evidentemente esto es muy general, lo ideal es establecer categorías más amplias, más categorías, ¿no? Entonces, este, pues esta es una evaluación elaborada para un caso en Bolivia, el equipamiento del hogar comprende máquinas, equipos de uso doméstico, tales como refrigeradores, cocinas, lavadoras, lavavajillas, equipos de calificación de aire acondicionado, estufas, radios, televisores y otras cosas. Están fuera de este grupo los instrumentos que se utilizan en microempresas. Es decir, puede ser que sea una casa y abajo hay una tiendita o hay un taller. Eso no se considera en el valor de la vivienda. ¿Por qué? Porque eso se va realmente a los sectores económicos. Cuando evaluamos los sectores económicos es ahí donde metemos todos estos aspectos, ¿no? El mobiliario pues incluye muebles, camas, mesas, sillas, además de utensilios de cocina y mesas, vestuario, ropa, objetos como adornos, libros, juegos. La estimación se basará en los precios de mercado según las categorías de vivienda establecidas. Entonces, ya vieron que hacemos una tipología, vemos varios tipos, varias categorías y para cada grupo establecemos el valor promedio de lo que debe haber dentro de una casa de ese tipo y luego lo multiplicamos por la proporción y eso pues nos ayuda a ir obteniendo un valor. Entonces, el valor tanto del equipamiento como del mobiliario guarda estrecha relación con el valor promedio del metro cuadrado de la vivienda. Y bueno, ya dijimos que hay que tener escalas, el 100% de todos los contenidos, 75, 50, 25% del daño. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues a cada vivienda establecemos un valor y la proporción del daño en términos de los contenidos. Ahora, ya hablamos suficientemente de los daños, nos vamos a concentrar ahora en las pérdidas, los beneficios que se dejan de producir. Hay una cosa que se llama arriendo imputado, que se deja de generar en las viviendas afectadas, parcial o totalmente destruidas y en aquellas de las cuales la población fue evacuada como consecuencia de la tragedia. Esta idea es muy interesante para llegar a dicho costo, se multiplica el número de viviendas en esas condiciones por el alquiler implícito por medio. ¿Qué significa eso? La casa que tú ocupas, si es propia, pues no pagas, no estás pagando renta. ¿Pero qué pasa si tu casa se daña? Pues lo que tú recibías que era el valor de una renta, entonces buscas una casa parecida y las pérdidas equivalen a todo el valor de esas rentas que no estamos logrando tener. ¿Ok? Y luego en el caso de las viviendas que estaban alquiladas se debe contabilizar el alquiler, ¿sale? Entonces, si es tu casa y tú ya no la puedes habitar, pues ¿cuánto te costaría pagar una casa similar a la que tú tenías? Ese valor es lo que le llamamos el arriendo imputado. Costos adicionales. En el caso específico de inundaciones, los que implica la remoción de lodo, limpieza y desinspección de cisternas, por ejemplo, esos son costos adicionales. Viviendas totalmente o con un daño estructural irreversible se contabilizan los costos de demolición y los escombros, es decir, eso también cuesta. Tienes que agregarle a los costos adicionales pues que eso hay que demolerlo y hay que dejar limpio otra vez el terreno, ¿no? Por supuesto, aquí tenemos que incluir vivienda temporal. Si vas a tener que comprar casitas o campamentos y los vas a tener que dotar de servicios y de todo lo demás que implica una instalación provisional como un campamento, lo tienes que contabilizar. Entonces, en los costos adicionales están los establecimientos de albergues, los gastos relacionados con agua, electricidad, comida personal para atenderlos. Hay que considerar que en algunos casos es necesario instalar el servicio de agua, el eléctrico y ambos. Es importante hacer una estimación del número de familias y del tiempo que permanecen en esta situación. Ahora bien, la reconstrucción es una oportunidad también. Por lo tanto, la reconstrucción debe considerar inversiones necesarias para reducir la vulnerabilidad de la vivienda, tales como obras para estabilizar taludes, deslizamientos, asentamientos, construirlas mejor, reforzarlas. Por lo tanto, esto se considera un costo adicional no es el valor de reposición, sino el valor de reconstrucción que incluye un costo adicional. En ocasiones hay que reubicar a las familias y en estos casos se tienen que considerar la urbanización del terreno, el drenaje, el agua potable y solamente aplica cuando no es posible reconstruirlas, pero además hay una amenaza no mitigable en el terreno. En general, implica la adquisición y urbanización de terrenos para reubicar las viviendas. Hemos dicho que la gestión de riesgos habitualmente está en el escenario de esos durmiendo. en ese espacio puedes hacer dos cosas muy importantes, ¿no? La primera de ella es hacer prevención, reducir el valor de tus daños y pérdidas, pero también prepararte. Entonces, vas en el camino de la prevención y en el camino de los preparativos. Los preparativos implican que cuando ocurre el desastre no nos vamos por el camino disfuncional, por el camino del conflicto, sino que nos movemos hacia la organización, participación, colaboración, flujo de recursos para que las acciones se lleven a cabo de manera menos conflictiva y tarde o temprano reduzcamos la demanda y regresemos a un estado mejor que el original. Hemos dicho que para que esto ocurra se requiere mucha inteligencia, después mucha coordinación y por supuesto dinero, recursos. Tenemos que conseguir recursos para que esto funcione. También hemos dicho que las áreas de gestión de riesgos en México habitualmente se dedican a emergencias normales que duran poco tiempo. Esporádicamente hay emergencias mayores donde varias dependencias locales se coordinan para resolverlo, requiere más tiempo. El 90% de lo que atendemos está en este rango y también están los desastres donde las brigadas locales participan, vienen brigadas del Estado o de la Federación o de la ONU y la población participa. Requiere mucho más tiempo. El modelo de coordinación es de un mando único, hay un jefe que elabora el plan y los demás obedecen. En la emergencia mayor, como son varias dependencias, se da una red en la cual entre todos elaboran un plan, apoyan a ese plan y ponen sus recursos y en el caso del desastre es más complejo, tenemos una estructura de panal de abejas donde se pueden estar dividiendo el desastre, está siendo atendido por sector, por territorio, por lo tanto cada área forma estas emergencias mayores, se dividen muchas emergencias mayores que ocurren de manera simultánea y que requieren una atención conjunta. En el centro puede haber catástrofes y en el centro siempre hay un plan, el plan puede ser el plan de acción del incidente o el programa del ciclo humanitario en el caso del desastre. La inteligencia es importante, la coordinación en todos los casos y como verán va aumentando el nivel de inteligencia, de conocimiento que necesitamos en la medida en la que necesitamos colaboración de más actores y ya cuando estás en un desastre requieres hacer una evaluación muy completa, coordinarte con todos los actores con el propósito de que lleguen los recursos y se resuelvan los problemas lo más rápido posible y repito, siempre en el centro va a haber un plan. Repasemos un poquito esto que les decía en el año 2017 que se hizo en Iztapalapa, ¿qué pasó? 20.000 casas dañadas, en algunos sitios la subsidencia provocó desplazamientos verticales de fracturas hasta por un metro y un millón doscientos mil personas estaban sin agua. Aplicamos el ciclo de la inteligencia que consiste en establecer un requerimiento. Ya lo hemos repetido aquí, ¿cuál es el requerimiento? Necesitamos saber en primer lugar dónde están las viviendas dañadas, las características del daño en términos de la estabilidad de la estructura pero también en términos de qué hay que hacer con ellas. De las cuatro R's hay que reparar, hay que reforzar, hay que reconstruir o reubicar. Entonces, también necesitamos saber quiénes son las personas que viven en ese lugar porque a partir de ese conocimiento sabremos de sus vulnerabilidades, de su capacidad para recuperarse y de los requerimientos que podríamos tener para poder atenderles. Entonces, se elabora un plan de búsqueda con los indicadores, los datos que nos hacen falta para tomar mejores decisiones. Aquí está Enrique Guevara, era el director del Senapred y era asesor en Iztapalapa, parte de mis amigos y colaboradores, con Bob Alexander de la ONU y como verán ahí estamos hablando de los cuatro escenarios y por otro lado acá cuántas hay que reparar, reforzar, reconstruir o reubicar. Esto está en función del número de daños y de la proporción. Había que agregarles un valor al nivel, a la proporción de daño y establecer un límite para poder saber cuándo había que reparar y reforzar. ¿Con qué propósito? Pues para conseguir Fonden, créditos, fundaciones y atraer la colaboración de otros actores. Se aplicó la pirámide de Sherman Kent y se pensó en varias etapas. Esto es el día 20 de septiembre en la madrugada y bueno, aquí el punto es que hay una fase emotiva, hay una carga emotiva muy fuerte y donde hay que rescatar vidas y hay que hacerlo más que se pueda para que mueran menos personas. Viene una etapa reflexiva en la cual tenemos que evaluar, construir la inteligencia y una etapa resolutiva en la cual vamos a resolver el problema. Entonces, nosotros estábamos aquí justamente en este punto, en el punto máximo del drama humano, de la tristeza, de los rescates, de los cadáveres y al mismo tiempo pues verán ustedes que ese es un consejo, háganse de muy buenos amigos, ustedes mismos sean muy buenos amigos y estudien mucho el tema para que como a mí me pasó pueda yo llamar en la madrugada a alguien del nivel de Enrique Guevara o de Bob Alexander y que podamos nosotros construir el ciclo de inteligencia lo más rápido posible. Se hizo un levantamiento, no teníamos suficientes personas especializadas, por lo tanto tuvimos que elaborar guías y un instrumento que cualquiera pudiera identificar y que necesitamos la ubicación, los datos del propietario, datos estructurales, estos datos se metían a un modelo y calculábamos la proporción de daño o el índice el grado de vulnerabilidad social. Entonces aplicamos una tecnología con APPs, fuimos al territorio a registrar los datos, estos datos eran de daños y de vulnerabilidades de la social, el levantamiento por personal no especializado, es decir, no eran expertos, por lo tanto tú puedes usar no expertos pero que te traigan datos fácilmente identificables, no les voy a pedir que me digan si hay daños por tensión diagonal por cortante en el primer nivel derivado de un cambio de rigidez, o sea, yo no les voy a preguntar eso a las personas porque los que ya llevaron conmigo esta materia de estructuras o la lleven conmigo pues sabrán que esos son criterios técnicos que tenemos que saber todos los que nos dedicamos a la gestión de riesgo pero la gente normal no lo va a saber la gente va a saber si es diagonal vertical horizontal el ancho cuántos muros todos esos datos son los que nos pueden traer y esto se analiza a partir de un algoritmo que le da un peso una ponderación a cada valor nos establece categorías de daño categorías de vulnerabilidad y a partir de ello podemos definir las necesidades esta es una pantalla donde se ve como ya los puntitos son los daños que ya están siendo levantados esta es la app y bueno con esto producíamos estos dictámenes tuvimos que capacitar a muchas personas esto es un auditorio donde está siendo capacitada la gente en la app cómo funciona acá hay bueno más auditorios con los que tuvimos que trabajar y explicarles qué les explicábamos pues los datos de la cédula cómo identificar una grieta vertical o horizontal el uso del equipo cómo nos íbamos a repartir en el territorio le tocaba una parte del territorio a cada brigada y la logística después de eso pues ya nos vamos al terreno se da la recolección de datos se vuelve un relajo aquí porque hay dudas ahí es cuando empezamos a probar y nos damos cuenta que hay quienes no han entendido todavía hay quienes no cubren los aspectos logísticos fácilmente no se les apoya entonces hay que estar resolviendo esto ya fue un par de días después esta era la la jefa delegacional y bueno este aquí estábamos nosotros recibiendo los datos con un grupo de especialistas que tenían la función de filtrar se hace esto rápido realmente cuando tienes los instrumentos la gente y el apoyo político porque en ese momento no les quedaba de otra más que confiar en mis más de 115 desastres y en la capacidad de construir sistemas de inteligencia poco a poco la información empezó a caer georreferenciada la pudimos empezar a observar cómo se concentraban los daños en ciertas zonas y qué relación tenían porque esta era una duda muy importante con las fracturas del subsuelo asociadas a la subsidencia un grupo de colegas se pusieron a revisar los datos los registros uno por uno corregir aspectos que eran más o menos sencillos como faltas de ortografía errores de dedo que eran muy evidentes y también identificar fichas sospechosas por ejemplo una que brinca a la luz inmediatamente si ustedes son un poquito más observadores verán que aquí hay una cédula esta de aquí este registro está fuera de Iztapalapa entonces había que ver si no había habido un error en la georreferencia o por qué motivo pues de repente aparecían fuera de la delegación o alcaldía ahora un grupo se metió un algoritmo que nos permitía ver los riesgos el tipo de daño total medio y menor y a su vez un grupo de especialistas que podían revisar ficha por ficha para determinar si la evaluación era correcta es decir el algoritmo nos da un cálculo con base en los datos de la gente pero eso no es garantía de que haya estado bien calculado por lo tanto estudiantes de ingeniería y de arquitectura con un conocimiento más amplio por supuesto y a quienes también tuvimos que capacitar revisaban registro por registro de manera muy ordenada para evitar que pudiéramos tener fallas en la evaluación cada daño tenía un porcentaje de daño el nivel de riesgo era menor parcial y total el nivel de daños estaban correlacionados con la zonificación geotécnica es decir el tipo de suelo había una relación con las fracturas en medio de las fracturas al parecer había una amplificación de la respuesta sísmica se buscó identificar cuáles de las viviendas estaban sobre las fracturas o a 20 metros a cada lado de la fractura entonces se encontró realmente que el 8% estaba sobre grietas el otro 8% estaba dentro de los 20 metros y el 84% de las viviendas estaba afuera del área fracturada viviendas inclinadas también eso es un dato interesante que nos permitía observar que los problemas estaban concentrando de manera sistemática en ciertas regiones el mayor número de viviendas fue de 1 y 2 niveles por lo tanto se hicieron análisis diferenciados por el número de niveles y aquí se eligió agrupar las viviendas de 1 y 2 niveles como lo más ampliamente dañado aquí lo podemos ver de un nivel 3.795 registros y de dos niveles pues ya teníamos más de 13.000 y bueno particularmente los de 5 niveles eran las unidades habitacionales y algunas de 4 niveles y bueno con base en eso se pudo identificar que la mayoría de las viviendas tenían una proporción de daño entre el 10% y el 40% y también con base en las observaciones y el tipo de daño se determinó que el 64% de las viviendas requerían repararse el 28% reforzarse reconstruir demoler y volver a construir era el 5% y reubicar realmente era el 3% esto se combinó con un estudio del grado de vulnerabilidad social que se había elaborado un poquito antes del sismo que era parte de nuestra actualización del Atlas de Riesgos y que bueno sirvió para poder clasificar las viviendas por su grado de vulnerabilidad asociada a estas variables y datos que se habían calculado previamente en las comunidades y esto nos permitió darnos cuenta de que los daños no eran parejos de que había grupos por ejemplo que tenían muy alto grado de vulnerabilidad social y que bueno tenían distintos grados de daño entonces financieramente se pensó que ellos necesitaban asesoría es decir apoyo técnico y dinero gratis es decir regalado un subsidio había grupos más acomodados con daños pequeños que particularmente eran de reparación y se pensó que este grupo había que darles asesoría había un grupo que tenía una proporción de daño mayor pero que eran de grupos con menor vulnerabilidad de media a muy baja vulnerabilidad social y con esto se pensó que tal vez apoyo técnico y un crédito serían apropiados y por último bueno este las personas que tenían condición socioeconómica no tan mala es decir vulnerabilidad de media muy baja pero habían recibido un daño muy alto es decir tú hoy puedes tener tu casa y decir pues yo no soy de los más pobres a lo mejor tengo una vulnerabilidad media o baja o muy baja pero cuando viene el desastre una cosa es tu vulnerabilidad antes del desastre y otra muy distinta es la vulnerabilidad después del desastre por tanto la vulnerabilidad después del desastre nos puede representar un problema grave para personas que antes no eran vulnerables por ejemplo detectamos en Ixtapalapa muchas familias de personas de la tercera edad que vivían en colonias pues que no eran tan pobres no eran las más vulnerables socialmente pero estas familias pues eran pensionados eran adultos ya grandes que no podían entrar dentro del rango de un crédito es decir esta categoría morada significaba regálales un poco de dinero dales un crédito que puedan ellos pagar de acuerdo a su condición socioeconómica tal vez tengan la oportunidad de pagar una parte y apóyalos con asesoría técnica entonces este tipo de evaluación coincide con lo que nos marca incluso supera como verán lo que nos marca la guía de la Comisión Económica para América Latina lo importante es que nos demos cuenta de que no todos eran vulnerables en la misma medida antes y no todos son vulnerables en la misma medida después todo depende de la proporción de daño que haya sufrido cada familia con esto bueno cuando ya teníamos una base de datos muy sólida se elaboraron dictámenes de riesgo de acuerdo a lo que marcaba la ley en ese momento y esto se hizo con varios propósitos uno de ellos entregarlos a la Comisión de Reconstrucción y otro brindarle a la población un documento que les permitiera ante cualquier autoridad presente o futura poder demostrar que la autoridad municipal había comprobado que su vivienda tenía un daño y bueno delegacional no municipal en ese caso delegacional que el titular de Protección Civil y este equipo de la alcaldía o de la delegación habíamos sido y habíamos corroborado con la metodología que les acabo de plantear que había ciertos daños y que se requerían tomar ciertas acciones y eso bueno para no dejarlos en el desamparo en un futuro porque habitualmente cuando comienza el desastre mucha gente quiere ayudar pero con el tiempo van perdiendo el interés y los recursos entonces ya llegamos a la regulación procesamiento y análisis lo siguiente es diseminar hay que llevar la información para alcanzar el propósito el propósito era que las y los damnificados pudieran ser apoyados hay que explotar esa información lo primero fue con la comisión de reconstrucción con Ricardo Becerra este Ricardo se sorprendió porque tristemente bueno Ricardo es un tipo de buena de buena fe un profesional pero de otra materia y no conocía desastres que son también los graves problemas la mayoría de las autoridades que participaban en esto era la primera vez que se enfrentaban a un desastre y no conocían de inteligencia menos de inteligencia para la elaboración de daños y pérdidas y bueno como no nos creyó pues nos fuimos a recorrer al azar él fue escogiendo y fuimos recorriendo las zonas dañadas para que él pudiera confirmar que nuestros datos si bien podrían tener un pequeño margen de incertidumbre y de error pues estaban muy muy cercanos a lo que había ocurrido y que por sí mismos ya eran un diagnóstico que por supuesto había que mejorar en todos los casos se pueden mejorar los diagnósticos pero un diagnóstico que nos permitía centrar las pilas en donde más necesidad teníamos en aquellos tiempos se hizo una cosa que era la plataforma CDMX que supuestamente iba a servir para integrar toda la información del daños y pérdidas estaba chafa mal hecha mal pensada nuevamente personas que en su vida habían atendido un desastre que no sabían de qué se trataba este pues lo soslayaron ¿no? debo decir que en este caso había dos excepciones su servidor como director de Iztapalapa y de Miguel Hidalgo José Luis Flores Gómez que falleció hace poco se conocía bueno su apodo era en metaemergencias y este tanto él como yo habíamos atendido muchos desastres la diferencia es que en Miguel Hidalgo no hubo daños hubo pocos daños realmente y en Iztapalapa pues tuvimos un problema totalmente distinto ¿no? pongo un Ferrari ahí porque a veces es traer un Ferrari tú tienes una base de datos información un diagnóstico rápido bien hecho este pero las instituciones a tu alrededor puede ser que tengan un sean como una carretera de terracería entonces es como correr un Ferrari en una calle llena de baches y de terracería ¿no? se llevó al comité técnico de protección civil del sistema de protección civil de la Ciudad de México se llevó pues no pasó gran cosa después la llevamos a Senapred cada quien su información y bueno este nuevamente su servidor y José Luis pues éramos como los mejor portaditos más que José Luis repito no tenía tantos daños con Iztapalapa pero pues traíamos muy bien pensadas las cosas fuimos a foros foros de organizaciones de la sociedad civil entre ellos esta que se denominaba Foro Mejor Ciudad y bueno tristemente aquí está el doctor Amieva este que poquito después se convirtió en el jefe de gobierno interino este yo acá luciéndome explicando por lo que les estoy mostrando a ustedes con datos con mapas con metodologías como habíamos hecho esto y el señor pues me parece que estaba tuiteando en otras cosas los profesores investigadores realmente muy interesados este era un chileno muy pagado de sí mismo es decir como decimos en buen mexicano sangrón pero bueno qué más da no importaba no iba a ayudar entonces podía hacer todos los teatros que quisiera entonces pues ahí nomás pusieron atención los profesores lo cual puede ser de utilidad para otras generaciones pero pero bueno no resolvió porque Amieva estaba junto con el señor ese sangrón lo llevamos a la Cámara de Diputados la información donde está de un risk de Banco Mundial hubo algunos reuniones en México también se planteó en instancias y en foros para la Segura Nacional y aquí debo decirles porque quiero insistir en eso aquí está Enrique el actual director general de Senapred mi gran amigo compadre brother y acá también está Enrique y bueno también está José Luis el por Miguel Hidalgo entonces pues ahí andábamos cada quien queriendo vender su desastre y cuando digo vender su desastre es llevarlos a los foros donde la gente los tome y puedan llegar de recursos a la gente entonces si tú no tienes un mapeo un diagnóstico claro de tu desastre pues tampoco vas a poder ir a a colocarlo para que alguien le atraiga recursos financieros y esto es bien importante porque yo les voy a decir cuando llegué a esta la universidad y a esta materia en particular me llamó mucho la atención que si ustedes ven su temario este se centra en fondén o sea el objetivo de la materia era que ustedes conocieran fondén y bueno de entrada fondén ya no existe y segundo por lo menos para el caso de Iztapalapa fondén representó aproximadamente el 5% de los daños solamente ayudó al 5% todo lo demás se tuvieron que generar pues otras estrategias entonces uno de los primeros moralejas de esta materia es que no hay instrumentos financieros para todo no hay un instrumento financiero que lo resuelva todo por lo tanto cuando el desastre rebasa los instrumentos normales es decir fondén se vio rebasado en este caso lo único que te queda es buscar los instrumentos que existen y tratar de ampliarte hacia otras fuentes y hacia otros este posibles escenarios para conseguir los recursos evidentemente al tener una base de datos georreferenciada rápida nosotros les estoy hablando que la primera semana ya teníamos el diagnóstico muy cercano seguramente hubo que corregir y mejorar y ampliarlo pero el que tú tengas a la semana más de 19 mil casi 20 mil registros de los 20 mil 200 que sufrieron daño pues ya te permite elaborar por ejemplo esto los recursos de fondén emergencias pues incluyen colchonetas despensas otro tipo de enseres de apoyo para la atención de la emergencia entonces pues tú puedes entregar nosotros tenemos georreferenciado dónde quedó cada despensa dónde quedó cada colchoneta a quién se le dio y cuál era el diagnóstico que teníamos para justificar el darle a esa persona y no a otra entonces si tú vas a tener un desastre y no tienes un diagnóstico completo claro pues vas a tropezar por todos lados por supuesto cuando llegó la gente de fondén yo trabajé algún tiempo en la Secretaría de Desarrollo Social Federal yo fui el director de esa área y ahí había un área que era mi vecina esa área se dedicaba a evaluar vivienda para fondén y eran los que llevaban todo este este trabajo y casualmente la persona que estaba a cargo pues algún día había colaborado conmigo fue subdirectora en algún momento cuando yo fui director entonces yo sabía cómo funcionaban los protocolos los datos y por lo tanto cuando llegó Sedatu a hacer la evaluación fue relativamente fácil porque extrajimos de la base de datos quienes tenían los niveles de daño más amplios y adicionalmente quienes tenían las condiciones socioeconómicas de acuerdo a las reglas de operación por lo tanto literalmente les entregamos un censo muy completo georreferenciado nivel fondén evidentemente su metodología los obliga a ir ellos mismos al territorio a tocar las puertas a hacer el levantamiento y pues fue muy rápido realmente prácticamente tenían el censo antes de comenzarlo ellos y fue un censo para verificar y validar los datos que nosotros les habíamos dado para mejorar la base de datos y fue relativamente rápido lo malo es que desde arriba no quisieron darle más dinero a la reconstrucción y pues nos quedamos con un censo muy bien elaborado desde nosotros y un censo muy bien elaborado desde ese dato que les digo llegó pues prácticamente como tiros de precisión ¿no? se les llevaba de manera rápida a partir de los mapas ellos podían les entregamos las bases de datos les agregamos ahí una una liga para que por medio de Google Maps podrían darle click y llegar rápidamente a la vivienda hubo quienes donaron casas casas gratis hubo también quienes nos pidieron filtrar la base de datos porque ellos decían es que queremos buscar a mujeres cabeza de familia primero y que hayan sufrido un daño con una proporción arriba de 70 entonces era más o menos fácil poder cortar y cruzar ese dato para que ellos pudieran conseguir recursos donaciones nacionales e internacionales útiles para la gente aquí algo bien importante chavos chavas no traten de controlar es decir no traten de controlar el proceso traten de alimentarlo que se autoorganice lo mejor que se pueda traten de llenarlo de buenos datos de un buen diagnóstico y después literal pónganse a repartir su desastre hay muchas instancias dispuestas a colaborar a ayudar pero lo primero que necesitan es un diagnóstico creíble transparente que ellos pudieran comprobar que si yo les decía aquí vive la señora rosa y es madre cabeza de familia es una mujer cabeza de familia y sufrió estos daños que ellos pudieran apretar el botón y por medio de google llegar directamente a la casa a tocar la puerta y que saliera la señora rosa a platicarles la historia que había vivido la situación que estaba padeciendo y entonces bueno que los donantes la gente que quiere colaborar pues tenga esa transparencia y esa tranquilidad de que están yendo al lugar donde de verdad se les necesita bueno aquí nuevamente les presento al doctor Amiega es este de aquí ya como jefe de gobierno este pues se ve que se ve muy atento a su teléfono quien sabe que se estaría lo suyo era el teléfono este era el de obras públicas no dieron los resultados que se esperaba ni llegaron los resultados a la velocidad pero bueno a la gente les dejamos por lo menos la certeza de que si se les había visto de que si se les había reconocido y que bueno tenían ciertos derechos emanados de esos diagnósticos entonces la inteligencia de riesgos es saber lo que sabemos sabíamos que había habido un sismo que había muchos daños no sabíamos en dónde estaban cuál era la proporción de daño y cuál era la condición socioeconómica de las familias afectadas y tampoco podíamos tomar buenas decisiones por lo tanto fue necesario aplicar la pirámide de Sherman Kent el ciclo de la inteligencia había daños esa era la realidad que teníamos en el territorio estos daños había que registrarlos una vez que los registras este había que sistematizarlos colocarlos en sistemas por categorías para que esto ocurra y no tengas que estar arreglando todo pues tú tú tiene que nacer desde un principio el sistema completo es decir cuál es tu requerimiento entonces antes de registrar tú tienes que tener un requerimiento habíamos dicho si no llegas con el requerimiento desde un principio es probable que te pierdas entonces qué vas a registrar por los datos que necesita tu requerimiento estos datos se sistematizan se ordenan se filtran se corrigen se limpian bien las bases de datos y una vez que has hecho ese trabajo viene en las siguientes etapas de la pirámide entonces esta información sistematizada se analiza en este caso lo hicimos por dos medios por un un algoritmo que era una ecuación que se resolvía o que sumaba y restaba la proporción y luego por una revisión visual humana registro por registro que se hizo con estudiantes de ingeniería y de arquitectura de los últimos semestres entonces este algoritmo nos daba un resultado al cual no le creíamos al 100% sino que lo validábamos por medio de una interfaz humana que pudiera ayudarnos a revisar que eran congruentes que los daños el tipo de daño era congruente con el nivel con la proporción y bueno esto generaba conocimiento y este conocimiento a su vez fue entregado fue difundido entonces un daño que no es registrado no es información información la información que no está ordenada y sistematizada no puede ser analizada y por lo tanto no se convierte en conocimiento y tristemente un conocimiento que no se usa se vuelve basura entonces el conocimiento se tiene que usar ayer no sé si ustedes pudieron estar en la presentación del libro el libro de huracanes 500 años literalmente de exploración en la base de datos de huracanes que elaboraron y ellos han hecho algo bien interesante si aplicáramos la pirámide de Sherman Kent ellos ya registraron los datos históricos en muchas bases de datos por lo tanto tienen una base de datos esta base de datos está en un sistema ordenado que lo puedes consultar y bueno empezaron los análisis el día de ayer yo platiqué de cuatro estudios de caso que fueron analizados y que ya nos traen un conocimiento pues literalmente digerido y que bueno está siendo difundido a través de un libro sin embargo algo muy importante que debemos destacar del trabajo de Virginia García Costa y de Raimundo Padilla es que ellos lo que realmente construyeron fue esto hay un sistema con más de dos mil registros de huracanes de todo el país y de 500 años esa información pues puede servir para evaluar riesgos nosotros hemos dicho que para evaluar el riesgo tienes que voltear al pasado y para voltear al pasado pues necesitas historiadores y gente que esté extrayendo estos datos de los registros en síntesis aplicar el ciclo de inteligencia para evaluar daños riesgos y vulnerabilidades en situación de desastre sin duda mejora la respuesta de hecho ya lo dijimos no me vengan ustedes que les tocó enfrentar un desastre en unos 10 años y no salieron corriendo primero a construir o lo hicieron desde antes porque lo ideal es hacerlo desde antes un sistema de inteligencia que les permita evaluar rápidamente y bueno esto te permite entender y tener un conocimiento claro de lo que ocurrió del desastre identificar que se necesita las cuatro R's reparar reforzar reconstruir o reubicar y también te permite que los donantes que quienes van a invertir que quienes van a conseguir y a poner el dinero dinero del gobierno o dinero de fundaciones o de privados pues tengan la certeza de que la base de datos es transparente y que ellos pueden revisarla de arriba para abajo que sin duda debe tener ahí algún nivel de inconsistencia pequeño algo de incertidumbre pero pequeñita pero que es un conocimiento muy amplio para poder gestionar recursos y también para garantizar la rendición de cuentas saber en dónde se quedó quién apoyó por qué apoyó qué hizo en cada lugar y la rendición de cuentas no solamente para efectos normativos frente a órganos jurisdiccionales sino la rendición de cuentas con la gente que la gente puede estar observando particularmente los afectados y con esto damos por terminada la sesión de cuentas